Soy mujer y soy mujer, soy hija 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 que subiste por la fuerza, soy el padre que ahora llora por sus muertas, soy esa que te hará pagar las muertas. ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! ¡Que ahora que estamos juntos! ¡Que ahora que aquí nos ven! ¡Ahora que aquí nos ven! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡La vida es el feminismo que va a vencer! ¡Se va a vencer! ¡Se va a caer! 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 ¡Se va a caer ¡Fuera, hombres! ¡Fuera, hombres! ¡Fuera, hombres! ¡Fuera, hombres! ¡Fuera, hombres!